El fútbol es más que un deporte, es una pasión Comenzará el partido, deberás dejarlo todo Para lograr la victoria, luchando codo con codo Con cada rival que toque, que nunca te desenfoque Aunque debas ir al choque, que nada te descoloque La hinchada en la tribuna gritará La presa y los rivales arderán La rabona o bicicleta para poder asombrar Con cada buena gambeta la meta será ganar Otro año de pasión, otro año de emoción Otro año de seguir con la motivación Un balón decidirá, al que se consagrará Con pasión se jugará y nacerá el campeón En tus manos estará la ventaja y ese tom Derrotar a tu rival será tu única misión Ponte en la piel de Messi, Agüero o Ibrahimovic Sale a la cancha y marca tu propio hat-trick Que nada te sorprenda, sé tu propia leyenda Juega limpio porque eso será siempre lo primero Darlo todo en este juego, luchando como guerrero La magia consistirá en derrotar al portero Tu gente se alegrará cuando te vea jugar Serás el crack que deshaga de una vez con el cero a cero Frustración y decepción, hoy harán su aparición Pero tu motivación será como el acero Comenzará el partido, deberás dejarlo todo Para lograr la victoria luchando codo con codo Con cada rival que toque, que nunca te desenfoque Aunque debas ir al choque, que nada te descoloque La hinchada en la tribuna gritará La presa y los rivales arderán La rabona o bicicleta para poder asombrar Con cada buena gambeta la meta será ganar Power Honda B Fútbol Esto es FIFA Go 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 Gracias.